Just searching for the fam Just searching for the fam Yeah, it's aerofoam nigga It's biggest time Mañana será otro día más Cada donde no olvidan las verdades Quienes somos, miedos llegan Zonaos con la adversidad, nunca me ganó Yo camino sin rivalidades Con máscaras me hablas Te olvidas que también querré por todo mi bro Quítate el antifaz Quizás no tengo todo pero mi music es control Con máscaras me hablas Te olvidas que también querré por todo mi bro Quítate el antifaz Quizás no tengo todo pero mi music es control Mi corazón me dijo que sin música no vivo Es como quitar la sangre una peli tarantino Ya no vuelo hacia el cielo si el cielo hoy está conmigo Enfermo de nervios despedía un par de amigos Que no me servían de na', que no me aportaban na' Y ahora que yo estoy acá se me llena ese whatsapp Si no me aportan no aporte tiempo pa' hablar Que hay mucho por hacer, escribir, cantar y viajar De este lado, entre más cara en la vida Más caras mis rimas, más caros los días Más caras de envidia, más caras de amor Y de gente tan bonita que entiende que merecía Mañana levanta todo el odio y cambia Déjale los miedos a quien no te ama Súbele a la música que sana el alma Quítate la máscara Yo guerrero por lo que amo, por eso mi espacio aquí Y antes son muchos falsos, las máscaras les cayó Si me escuchas sé que me saludas y hablas mal de mí Yo ya sé que eres quien no ensuciará mi corazón De envidia no me hables, no me llenes de rencor Mis sacrificios cuentan en canciones, doy mi amor El tiempo todo sana después de sentir dolor Tú no sabes de beso, todo eso es cuestión de honor La vida pone pruebas, yo las escribo en un renglón El amigo traiciona, yo conciencia a ver quién soy Si tienes varias caras, aléjate por favor La banda es transparente y por eso estoy donde estoy La vida da mil vueltas y ahora estoy yo en la puerta Quien tú quieres, no te quiere, esa es la vuelta Las horas pasan lentas y aunque quieras no despiertas Las mentiras todas vuelan en la hueca Me diste mal los pasos y tal vez no me ayudaste Solo espero que todo te lo devuelvan El camino siempre es largo y también es culebrero Pana de pana te digo no te vendas No puedo cargarme de miedos ajenos Así el fracaso me haga cocos con sus falsos consejos Yo lucho a diario por un hogar y los demás no lo ven Y solo esperan felicitarme si todo sale bien Pero si no, ¿quién tiene la vida comprada y pesa el camino? Una decisión, sigues alardeando, tocas el piso Pidas prestado, paga Hoy dormirás más tranquilo Deja que el vicio y sus amistades solas se vayan por otro camino Quítate el antifaz y sé sincero con tu espíritu La fuerza es un vehículo que viaja con tu ímpetu Seca las lágrimas y sé tú La vida que nos toca se labra con trabajo y actitud Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Traicionera La fuerza es un vehículo que viaja con tu espíritu